No te da un poquito de miedo de las fans, porque la última vez que viniste recuerdo que a mí no se me olvida que hubo una vez tres fans que hicieron un agujero en un hotel, en la habitación de un hotel para llegar a tu habitación. Sí, es un tiempo, es un tiempo por la parte de Londres, entonces hicieron un agujero y lo taparon con un carrito que te lo había contado. Y entonces por ahí entraban, no.